Este onceavo día, en este ayuno de veintiún días, consagrando, buscando la gloria del Señor que sea derramada sobre nuestras vidas, sobre las naciones, sobre cada hogar, los que están conectados en YouTube, las personas que están siguiendo este ayuno de veintiún días, bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor dice, en primera de Samuel, en el capítulo uno, Ana le dijo a su esposo, no iré hasta que destete al niño, entonces lo llevaré para dedicárselo al Señor y que se quede allá para siempre. El cana a su marido le respondió, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado y que el Señor cumpla su promesa. Gloria sea el nombre del Señor, bendito sea el Señor. Así que vemos aquí esta madre dedicando, consagrando su hijo, su primogénito al Señor. En esta oración, en este ayuno, estamos consagrando nuestras vidas al Señor Dios Todopoderoso, pero también vamos a estar consagrando nuestros hijos. Señor, bendito sea el fruto de nuestro vientre, como dice Deuteronomio 28, que seremos benditos en nuestra entrada, en nuestra salida, que seremos benditos el fruto de nuestro vientre. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, en esta hora, Padre, que sea, Señor, tocando, Padre, los que están conectados en la radio, en el YouTube. Señor, que sea tu gloria derramándote, Señor, en cada hogar, Señor, en esta hora sobre nuestras vidas, Señor, como templo que somos tuyos, Señor. Señor, poderoso Dios, porque somos tu templo, Padre, porque somos tuyos, Padre, somos tus hijos, Rebeca, Baxe, Cantoro, Bocama, Zaya, somos, Señor, Hechura, tuya, Padre amado. Dios, nos has dejado, Señor, la promesa en tu palabra de que tú cuidarás siempre de nosotros. Tú eres, Señor, el que nos da la plena confianza para que depositemos nuestras cargas en ti, amado Dios, y tú nos sustentarás. Nosotros, Señor, esa fe, Señor, sea renovada, restaurada, tener esa fe, Señor, esa promesa como hijos tuyos, Señor, y que muchas veces conozcamos, Señor, estas promesas, Señor, y que esperemos, Señor, hasta el momento cuando ya no soportemos no esperar a entregártela, Señor, sino queremos entregártela, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, en vez de encomendarnos a nuestro Dios desde el primer instante, para que de esa forma podamos trabajar a tu lado, siguiendo la guía de nuestro Padre Celestial, por medio de tu Santo Espíritu, cuando entregamos nuestras angustias a ti, Padre Celestial, tú nos das la fuerza para atravesar cualquier dificultad que se nos presente. Encomendamos todos nuestros hijos, nuestros días, nuestras vidas, nuestros ministerios a nuestro Señor, para que bendigas nuestro día, nuestras vidas e ilumines el camino que debemos seguir. Confiamos en ti, oh Padre, para que nos guíes en todo momento, por muy pequeña que parezca nuestra necesidad, y pensemos que podemos solos, pues no es así, Señor. Así siempre necesitamos de la guía, de tu compañía, de ti, oh Padre Celestial, porque solos no podemos. Señor, en esta mañana oramos, Señor, creyendo en estas promesas, Señor. Señor, entregamos, Señor, todas nuestras cargas en ti, Padre. A tus pies entregamos, Señor, y podamos entrar a ese reposo que tú nos ofreces, y experimentemos tu descanso, Señor, y tú, Señor, nuestro sustento. Amado Padre Celestial, gracias te damos por cada bendición, por cada día, Señor. Y Señor, como tú colocas, Señor, en esta mañana, Padre, en este onceavo día, Señor, el colocar, Señor, a consagrar a aquellos bebés, el fruto del vientre, Señor, de aquellas hermanas, hermanos, Señor, que tienen bebés, Señor, que han parido sus hijos, que han alumbrado, Padre, esos bebés que así como fueron entregados, Padre, en tus manos, Padre, a nuestro Señor Jesucristo, Padre, al octavo día de nacimiento, Padre, a sí mismo también se han entregado, Señor, en tus manos, Señor, Padre, no a ningún santo, no a ningún demonio, no a ningún, Señor, a una estuata o alguna imagen, Padre, o algún Dios extraño, sino, Señor, nosotros consagramos nuestros hijos, los ekibasekatarabasaya, a ti, Señor, Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua, Señor, los presentamos ante ti, nuestros hijos, el fruto de nuestro vientre, Padre, consagrándolos para tus servicios, Señor, marcándolos kibakendarabasaya como propiedad tuya, Señor, propiedad tuya, Señor, donde está escrito, Señor, allí en el mundo espiritual, Señor, a través de este acto, Padre, propiedad tuya, que el enemigo no puede tocarlos, Padre, presentamos, Padre, allí en el nombre de Jesús, en tu casa, donde te encuentres, Padre, si todavía no has podido presentar a tu hijo en alguna congregación, porque todavía están cerradas los lugares, levanta a tu hijo, colócalo en tus brazos y dile, Señor, yo te presento a mi hijo, bendito la entrada, bendito en su salida, bendito su canasta, yo lo bendigo con toda clase de bendición, porque es el fruto del vientre, kibakendarabasaya, y yo como tierra fértil, en el nombre de Jesús declaro que mi hija, o que mi hijo será de bendición, en la casa de Jehová estará todos los días, en el nombre de Jesús sirviendo a mi Señor, así como Ana ofreció, dedicó a su hijo en el templo, para que su hijo Samuel, el profeta Samuel, estuviera sirviendo día y noche, allí en la casa del Señor, en el templo, nosotros, Señor, como templos que somos, Señor, también, Señor, entregamos a nuestros hijos, Padre, para que, Señor, tú seas, Señor, su Señor, su Señor, su cobertura, tú seas, Señor, su guardador, Señor, el pastor, Señor, de nuestros hijos, el guardador, el maestro, kibakia, vashendarabasaya, el refugio, que en tiempos de tristeza, Padre, tu palabra sea, Señor, la que sostenga, Padre, que nosotros como padres, como madres, podamos, Señor, conducir a nuestros hijos, Padre, a la consagración, a la santidad, Señor, de nuestros hijos, separados del pecado, separados del mundo, separados, Señor, de las cosas malas que ofrece este mundo, Padre, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, por el pacto de la nueva alianza, Padre, que fue advertida en el Calvario, Señor, se ha cubierto nuestros hijos a través de ese pacto, Padre, Señor, dedicamos nuestros hijos, los pactamos, Señor, por el poder de tu sangre, Padre, los pactamos y sean consagrados, santificados nuestros hijos, Padre, en tu mano poderosa, Padre, por el poder de tu palabra, Señor, dando dones, Señor, dando, Señor, Espíritu de Dios, Padre, la cobertura, Señor, el fuego de Dios alrededor, círculo del fuego del Espíritu Santo alrededor de nuestros hijos, Padre, para que ningún Señor demonio, Señor, que ningún decreto del infierno venga a cobrar vida en nuestros hijos, sino venimos derribando, destruyendo, quemando todo decreto, toda consagración a demonios, toda consagración a Rabaquí, Baxaca, Tarabasaya, al Negro Felipe, a Labaquí, Mansoca, Tarabasaya, a Marta la Dominadora, a Anaís a pie, o al Arabaquí, Basaya, o a cualquier otro ídolo, o a San Miguel, a Metresilí, al varón del cementerio, que muchas veces, Señor, la gente lo hace por ignorancia, al sagrado corazón de Jesús, a la dolorosa, al niño divino, Señor, Padre, ven rompiendo, destruyendo, Padre, toda consagración de nuestros antepasados, sean abuelos, abuelas, padres que por ignorancia consagraron a sus hijos a las tinieblas, en esta hora se desconsagran, sean rotos esos pactos, esos votos de palabras, sean rotos esos pactos, se rompen esos pactos con las tinieblas que hayan lanzado contra nuestros hijos, contra nuestros nietos, contra nuestras generaciones, se rompen esas consagraciones a ídolos, a imágenes que son yeso, que no tienen ojos, que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen pies pero que no caminan, tal cuales son ellos los que adoran las imágenes, en el nombre de Jesús, quitando la muerte, la muerte espiritual, Padre, nosotros entregamos y consagramos y dedicamos nuestros hijos al Dios vivo, nosotros consagramos nuestras propias vidas, nuestras almas, Señor, a tu servicio, Dios, nuestros hijos tuyos a tu servicio, Padre, como profetas, Señor, como siervos de Dios, llenos de tu unción, de tu gloria, llenos de tu resplandor, Dios, sobre cada niño, visita, Señor, los niños en el mundo entero, consagrando, Padre, aquellos que están, Señor, escuchando esta oración, Padre, dedican también sus hijos, como estamos dedicando, Padre, a nuestros hijos, Padre, en tus manos, Señor, por tu sangre, Padre, cubiertos, por tu Espíritu Santo, Señor, Rabaquibasheka, Tarabasaya, rodeados, Padre, del fuego de Dios, como antorchas nuestros hijos, Padre, para brillar en medio de las naciones, en medio, Señor, de cada continente, Padre, en las promesas, así como prometió Ana, Padre, que prometió para que seas sirviéndote, Señor, en tu altar, Padre, así también nuestros hijos dedicados, Padre, como esos misioneros, como esos pastores, como esos evangelistas llenos de la gloria de Dios, de unción y poder para predicar y para traer muchos a tus pies, para que sean guías, Señor, Catarabasaya, Señor, a la luz de Jesucristo, para que sean sacando, transportando de las tinieblas a la luz admirable de mi Señor Jesucristo, a través del Evangelio de salvación, Padre, que sea plantado, Padre, se extiende, Señor, la luz de Cristo, la salvación, Padre, aquellos hijos que todavía no te conocen, Padre, la consagración, Padre, aquellos ministerios, Padre, aquellos lugares, Padre, que aún no te conocen, Padre, sea sequiva, quiandarabasaya, sea, Señor, tú revelando, Señor, para consagrar, Padre, nuestras vidas, Señor, en entrega total, nuestros corazones en entrega total, nuestra sequiva, sendarabasaya, nuestros pensamientos, todo lo que respire, alabe a Dios, como dice tu palabra. Queremos entregar, Padre, a un Señor, lo que no te es agradable, Padre, lo entregamos a tus pies, Padre, porque nuestra mente la queremos consagrar a ti, Padre, reprendemos y echamos fuera todo pensamiento, toda inyección demoníaca en la mente, Padre, del diablo, que viene a inyectar pensamientos, Padre, de enfermedad, hipocondriacos, enfermedades, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, de autosugestión, Padre, enfermedades mentales, enfermedades autoinmunes, enfermedades, en el nombre de Jesús, donde el enemigo inyecta, Padre, esperando, Señor, que de nuestra boca salga, Señor, una proclamación, un decreto de nuestros labios de enfermedad, Padre, más los cancelamos, derribamos, destruimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque nuestra boca es para bendecir y es, Señor, para romper decretos demoníacos en el mismo infierno, que para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir, derribar, romper de raíz hasta el mismo infierno todo decreto que se haya hecho en el abadón. Son rotos, cancelados, destruidos en el nombre de Jesús. Toda brujería, toda dedicación que hayan hecho a través de velones, a través de oraciones, a través de rezos en el nombre de Jesús. Aún allí en la iglesia católica, aún allí, Señor, en alguna secta que hayan hecho, Señor, por falta de conocimiento, Padre, que hayan entregado a sus hijos, Padre, hoy se rompe por el poder de la sangre de Jesús. Se rompe, Padre, todo pacto, todo voto, todo rezo, toda entrega, toda consagración en el nombre de Jesús, rompiendo todos esos códigos, decodificando, rompiendo y cancelando todo sello demoníaco, sino que nuestros hijos, Señor, son sellados, Padre, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, sea sellando, el Espíritu Santo, sea quemando, sea sellando las frentes, como está escrito en Ezequiel, pasando con el dintel y sellando, sellando, sellando los sellados por el Espíritu Santo de la sangre del Cordero. Se rompe y se corta, se quita todo sello del anticristo, se rompe y se destruye, destruyendo y quitando, renunciamos en el nombre de Jesús a todo sello del 666 del anticristo, donde aquellas personas que no conocen del Señor, y cuando éramos del mundo, lo éramos, pero ahora ya no pertenecemos al mundo, porque renunciamos y denunciamos las obras malignas, sino que las echamos fuera. Nosotros somos de Jesucristo y nosotros tenemos el sello del cielo, el sello de la raza del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo que quema con fuego, quemando, derribando y desprendiendo y pulverizando todo sello que no proviene de Dios, todo sello, todo anillo del enemigo es quebrado, roto, toda dedicación, vocación a demonios, todo eso es roto. En el nombre de Jesús declaramos la palabra, Señor, dedicamos, Señor, y traemos en el templo, Padre, a tu casa, Padre, nuestros hijos en brazos, Padre, así como mi Señor Jesucristo fue entregado en tus manos, Padre, así también entregamos todos nuestros haberes, nuestros hijos, casa, ministerio, dones, talentos, vida, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo entregamos a ti, Señor, para que sean consagrados a ti, a tu servicio, nuestras manos, Padre, nuestras bocas para proclamar tu evangelio santo, porque templo tuyo somos, Señor, templo, templo tuyo, Señor, no hecho de mano de hombres, sino, Señor, por tus manos gloriosas, Padre, te adoramos en esta tarde, Padre, en esta mañana, en este día, te adoramos, Señor, te glorificamos, te exaltamos, te exaltamos, te cabaseca, tarabase, y en este ayuno, Señor, es, Señor, para que tu gloria sea derramada, sea derramada, tu unción poderoso, Dios, unge, Padre, allí, Señor, donde hay, Señor, el aceite del cielo, Padre, sea derramada sobre cada cabeza, sobre cada persona, Padre, aceite del cielo, para consagrar, Padre, consagrar, Señor, nuestras vidas, Señor, para tu servicio, Señor, nuestros hogares, nuestros matrimonios consagrados, santificados, apartados, Padre, para tu servicio, Padre, queremos con temor y temblor, así como dijo Ana, estoy orando, no estoy borracha, estoy orando por un milagro, y en esta tarde, en esta mañana, en este día, Señor, los que están conectados en YouTube, Señor, están orando por un milagro, están orando, Padre, por un milagro, Padre, por un milagro, Padre, Señor, que tu fuego venga a ser derramado, Padre, que seamos consagrados, Señor, cada día más, que ese fuego del Espíritu Santo venga a quemar todo lo que no te agrada, todo pecado oculto, todo pecado profundo, todo pecado en la mente, todo mal pensamiento se ha quemado, destruido, Padre, porque nuestra mente, Señor, queremos, Señor, la mente de Cristo, Señor, la mente de Cristo, Señor, la mente de Jesucristo, Padre, así que reprendemos toda obra del diablo, echamos fuera a los abismos, fuera de la mente, fuera del cuerpo, toda enfermedad, fuera en el nombre de Jesús, toda consagración a demonios, se va, se va, se va, fuera en el nombre de Jesús, toda deidad demoníaca, a quien hayan sido dedicados personas cuando eran niños, cuando eran pequeños, cuando eran adultos, tal vez porque estaban enfermos, dedicaron sus padres por la ignorancia a demonios, a imágenes, todo eso se va, fuera, 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 fuera toda consagración al Buda, fuera toda consagración a la Virgen de Guadalupe, fuera toda consagración a la Virgen, a San Gregorio Hernández, fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús, fuera, toda consagración a San Miguel, a ese demonio que se disfraza diciendo que es el ángel San Miguel Arcángel, reprendemos y rompemos toda consagración de las cabezas, rompemos ahora, se rompe todo velo, se sale todo velo, fuera, fuera toda consagración, fuera toda consagración a San Miguel Arcángel, a todo demonio, al divino niño, se va, se rompe todo, en el nombre de Jesús, saliendo de las casas, saliendo de los cuerpos, en el nombre de Jesús, se va, en el nombre de Jesús, toda consagración, porque por la palabra, por la sangre de Jesús, somos redimidos, por la sangre de Jesús, nos entregamos y somos consagrados por su sangre, nos entregamos con propio deseo rendirnos a los pies de Jesucristo, reconociéndolo como Señor, Salvador de nuestras vidas, como el único Señor, se rompe toda consagración con papeles, que se hayan hecho con papeles, con oraciones, con velones, con cualquier cosa, se rompe, o que haya sido llevado a altares de espiritismo, de brujería, para, por causa de alguna enfermedad, entregaron a sus seres queridos, nietos, sobrinos, algún familiar, en el nombre de Jesús, todo es hoy, se rompe, hoy, 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 se rompe, en el nombre de Jesús, se rompe, en el nombre de Jesús, se rompe, fuera todo a los abismos, en el nombre poderoso de Jesús, libres, 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 libres para servir a Jesús, nuestros hijos libres para servir, nuestras vidas libres para servir a Jesús, libres para servir a Jesús, consagramos, Señor, nuestras vidas, Padre, para que seas tú, Señor, guiándonos en cada oración, en cada día, Señor, nuestras vidas, Señor, nos entregamos, Señor, como sacrificio, Señor, proclamando tu nombre, Jesús, Yeshua, Mashiach, gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, nos entregamos a ti, en sacrificio, cada miembro, cada parte de nuestro cuerpo, para servicio tuyo, Padre, para alabanza tuya, fortaleza nuestra, es Jehová, Dios de los ejércitos, grande y sublime es el Señor, poderoso es Dios, grande en batalla, grande en batalla, poderoso el Rey de gloria, que va a Shekatarabasaya, oh, te ruego, Jehová, esté ahora atento a tu oído, Señor, a la oración de tu sierva, y a la oración de tus siervos, quienes desean, Señor, reverenciar tu nombre, Papá, concede ahora el buen éxito, a tus siervos, Padre, los profetas, Padre, a tus siervos, los ministros, y danos gracia delante de, de ti, Padre, y de, de las personas, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, para anunciar tu palabra, y ganar almas, bendese, Señor, a tu pueblo, bendigo a tu pueblo, en digo, sus casas, sus hijos, sus finanzas, poderoso Dios, aleluya.